y como están mi perro y su equipo yo soy sergio en esta vez estamos en un vídeo donde les voy a enseñar cómo tener todas las bebidas per como le quieran llamar en el juego de call of duty zombie roblox ahorita vamos a empezar ya la primera bebida que necesitamos comprar es la bebida de doble disparo la verde está en el segundo piso abriendo la primera puerta y vamos a buscar la segunda la segunda sería la de titán la sangre la roja está en el primer piso a comenzar la partida está ahí comprenla y se van directamente a la otra la otra que van a necesitar es la bebida azul la azul también está en el inicio pero en la puerta trasera donde están los equipos divididos tienen que ocuparse a esas a tener esas tres las amarillas rojas y el azul tienen que tener seis mil aparte de dinero una vez tengan seis mil se dirigen al a la bebida verde la compran y cuando la compren vayan corriendo a comprar la última que estaba en la biblioteca en la parte de atrás una vez con grada van a tener las cinco vidas que está en el juego de ahí va a estar las cinco si están ya sólo esto es todo